Dos películas llegan a las salas tucumanas. Bumblebee. En el universo de los Transformers, Bumblebee es un pequeño autobot que adopta la forma de un Chevrolet Camaro color amarillo de quinta generación. La película está ambientada en el año 1987, cuando una joven se refugia en un desarmadero de autos en California, y es allí donde descubre a Bumblebee y se dedica a repararlo. Sin embargo, a ponerlo a punto, se dará cuenta de que este pequeño auto no es solo lo que ella pensaba. No te voy a abandonar. Terremoto. En el año 1904, un terremoto de magnitud 5.4 en la escala de Richter sacudió a Oslo con el epicentro en la fosa de Oslo, que corre por debajo de la capital noruega. En el presente, científicos comienzan a detectar señales que indican que hay un nuevo terremoto que está en camino y pondrá en peligro a todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.